Que lo pases bien Si me dejaste sola y triste sin decirme adiós Y te burlaste sin piedad de mi corazón Y me decías cariño mío que me querías Te deseo ya la felicidad con tu nuevo amor Que lo pases bien mi amor Que lo pases bien Nada en el mundo podrá hacerte nunca tan feliz Nadie en el mundo podrá darte lo que yo te di No, no eres la misma hoy No, si nadie es igual que ayer No pareces estar aquí No quieres que quieres hablar No, no esperábamos que se ha vuelto a mis Tengo miedo por ti, por mí El silencio que envuelve todo No te case que ya no eres Mía, 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 mía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dice que ya no eres mía, 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 nada más que mía. Dice que ya no eres mía, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que lo pases bien, que lo pases bien mi amor, que lo pases bien